De ganar, de novedad Mis amigos se quedaron, igual que tu Este año se les acabaron Los juegos, los cosecuales ¿Cómo dice? Un asalvaje, de los que sobran Nadie nos va a echar que amar Nadie nos quiso ayudar, de verdad Lo dijeron cuando chico Jueguen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos de trabajar Oías los consejos, los ojos en el profesor Había tanto sol sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos, al final Caminaron para otro Con la obra de los futuros Y dejaron Únate al baile Tienes que sobrar Nadie nos va a echar que más Nadie nos quiso ayudar, de verdad Conozco los cuentos sobre el futuro El tiempo en el tiempo en el tiempo en el que nos aprendí Pues Tom Tienes que sobrar Fue más seguro Número Yo no me dico Ni no me dico Juego que sobrar A otros le enseñaron secretos que atinó A otros dieron que de verdad se empezara a llamar a educar Ellos verían esfuerzo, ellos verían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando y bailar No hay tan baile, menos que sobrar Nadie nos va a echar jamás Nadie nos quiso ayudar de verdad La-la-la-la, oh-oh-oh La-la-la-la, oh-oh-oh La-la-la-la, oh-oh-oh La-la-la-la-la Conozco los cuentos sobre el futuro El tiempo en que nos aprendí Fuerna segura Un anciano bailar La palma, chicos Un anciano bailar De los que sobran De los que sobran Nadie nos va a echar jamás Nadie nos quiso ayudar de verdad La-la-la-la, oh-oh-oh La-la-la-la, oh-oh-oh La-la-la-la-la, oh-oh-oh La-la-la-la, oh-oh-oh Bateando piedra ¡Ah-la-la-la-la-la! ¡Lo ganaron! ¡Vamos con nuestro próximo Tenemos que cuidar la Constitución, cabro Fue lo importante Para no bajar los brazos